Resube este video, si resúbelo, si quieres Hace un par de meses me di cuenta que alguien resubió un video de mi primer canal Lo cual en principio no tiene nada de malo Lo único raro era de que el video resubido tenía más visita que el video original En su momento eso me dio la idea de que podía ser un video a la cual la gente podía resubir Y estaba todo ese tiempo pensando en que cosa hacer para que la gente se anime a resubir este video Primero tenía pensado molestar a mi gata, pero así que tiene copyright Después me ocurrió hacer una especie de sketch en la cual Trataría de que solamente me queden 8 horas de vida y cosas que haría en esas 8 horas o algo así Que hubiera sido más o menos así ¿No todavía tienes pruebas? Sí, y lamentablemente te quedan 8 horas de vida Aprovechadas muy bien Ah, ya sé ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Este que estaba por aquí Ah, aquí está También pensé que podía tocar un solo de guitarra super cabrón Y así la gente se animaría a resubirlo Pero no sé lo también que digamos Y por último decidí reciclar algo viral Con reciclar me refiero a agarrar algo que fue viral Y ponerle algo nuevo Y esperar a que esto también se haga viral Al final convendí el botella challenge con mi estilo Y salió el grulla challenge ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno chicos aquí acabo el video Espero mucho que les haya gustado Me he pasado toda la tarde haciéndolo literal Y el video no dura ni 3 minutos Pero bueno espero que le den like Que lo resuban No importa si tienes un canal con 2 suscriptores O ni siquiera tienes canal y te lo quiero solamente para subir este video El chiste es solamente subir este video A la mayor cantidad de canales posibles También estaría cool que intentes tu mismo el Gruyel Challenge A ver cuando te demoras yo me tardé una hora y media Y pues esto sería todo ya saben que me puedes seguir por Twitter Facebook todo está en la descripción Suscríbanse al canal al cual esté subido este video Y sin nada más que decir y me retiro nos vemos en el próximo video Chau